Hace 25 años ETA secuestró y asesinó de la forma más vil, más cruel y más despreciable al joven concejal de Hermoa, Miguel Ángel Blanco. Vivimos 48 horas tan terribles que por si alguien tenía alguna duda, todo el mundo pudo comprobar que detrás del terrorismo no había nada, que su esencia era simplemente el horror desnudo. Y la sociedad vasca y el conjunto de la sociedad española dijeron basta. La ciudadanía entera salió a la calle, se acabó el miedo y nos enfrentamos abiertamente al monstruo. Fue una reacción de valentía de la que estar orgullosos porque supuso el principio del fin de la banda terrorista ETA. Euskadi y España enteras y todos juntos, todas juntas, partidos políticos, instituciones, colectivos, ciudadanos. Ese fue el espíritu de Hermoa frente al terror. Y así las ganamos. La democracia y los demócratas ganamos a los terroristas. Diez años ya sin miedo, sin tener nuestra libertad secuestrada, sin tener nuestra vida amenazada. Y hoy nuestra obligación es seguir sosteniendo ese espíritu colectivo que nos unió a todos. Hoy que son tantos los debates y las cuestiones que nos dividen, hoy que son tantas y tan atractivas las tentaciones para enfrentarnos y para mantener posiciones casi de combate, deberíamos de recordar que hay cuestiones que están por encima de la pelea partidaria, que siendo distintos, que siendo plurales en nuestras ideas, diversos en nuestros sentimientos de pertenencia, son esos elementos que nos unen en los que basamos nuestra convivencia. Y entre todos ellos, en este momento y en este lugar, cobra especial protagonismo la unidad de los demócratas frente a los terroristas. La unidad de los demócratas en el recuerdo, el homenaje, la dignidad de las víctimas del terrorismo. El domingo en Hermoa va a haber un acto de recuerdo y de homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato. Acudirá el rey, acudirá el presidente del gobierno, Elena Cari y representantes de todos los partidos políticos y de todas las instituciones. Y tiene que ser un acto de unidad. Usarlo para confrontar, usarlo para dividir, sería el peor ejemplo que podríamos trasladar a la ciudadanía de nuestro país. Así que esperamos y estamos convencidos de que la política de los políticos estaremos a la altura de este momento, estaremos a la altura de una ciudadanía que dijo basta ya, a la altura de unos servidores públicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se enfrentaron con toda la determinación del Estado de derecho al terrorismo, a la altura de tantos y tantos resistentes, concejales, cargos públicos, jueces, fiscales, periodistas, empresarios, que fueron los que abanderaron nuestra lucha contra el terror y abanderaron la victoria contra ETA. Estamos convencidos de que así será y de que no les vamos a defraudar. Gracias.